Esta la palmilla de 40 a 50 pies Yo le voy a tirar un tiro aquí con la resortera A ver que onda A ver como se va porque ya el carlanga se aventó a dos tiros y no la anduvo Vamos a ver yo a ver que onda A ver que tal A ver como me va a mi con ese tiro Bueno vamos a ver Bueno ahí está Acá traemos la otra compañera grabando acá Aquí está la otra cámara también Grabando ahí está Vamos a tirarle un tiro ahorita a esa palmilla A ver que onda A esa de ahí Vamos a tirar el primer tiro a ver como me va a mí No sé si vaya a subir esta madre No sé si vaya a subir la cinta y todo para poder escalar los trabajos peligrosos Primer tiro Para que no vayan a atrepar por abajo ¿verdad? Para que no vayan a ver como me va a ir a ver como me va a subir la pesca ¿Qué es eso? no lo sé es algo para... tratamos de poner una ropa en la pantrima para ser más seguro y vamos a subir para... no detrás de la pantrima para que todos los chicos para pruner para que sea peligroso para que sea en la meadow vamos a hacer un video para que sea en la pantrima para que sea en la pantrima para que sea en la pantrima para empujar las... ¿cómo se dice? las hojas las hojas, la ropa la ropa para limpiar el arbo para que... el chico empezaron a ir por la pantrima y por la pantrima so they had to start it up no, 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 no start it right no, 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 no They don't have to start it from here because it's dangerous so that's why they got to start it from the top interesting ok ah-ha so then you will climb up he will climb up and pull the leaves esta esta muy pesada, esta recomendada la de 12, la de 16 pero si no la vamos a tener que tirar de aquel lado, de abajo o de abajo esta mas abierta las hojas si quieres ponerle una mas pequeña, te da el compacarlangas, aqui un tiro vaya de escalabra el camarada de este híjole, mira se abrió para aquel lado, ya con que agarra, se haya brincado para este lado, ya aguanta si mas que si se fue para lo malo es que no baja es que se le mete a las hojas si calamos tu linea, a lo mejor la linea es eso es que la mía tiene nudos la mía se me ayudó la tuya no tiene nudos, a lo mejor si le cambiamos la linea creo que eso va a ser bueno no te parece que esta palma es peligrosa a ver como nos va a ver aja este güey si se sale carlanga este si se sale eh no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hay muchas espinas ¿Vamos? ¡No! 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 El cablo por este lado Casi son 50 pies Pero ya casi Ahí está Pero bien que se ha sembrado a las espinas Acaba mi camarada Carlanga ¡Su madre! Mira la vista donde andamos ¡Vamos! Tenemos el cochinero ahí Tenemos chicanes Chicanes Chicanes, calabamas, hechos Bechas Nochillas ¡Ah! No se alcanza a ver el camarada Andaba vestido de negro pero ahí va ¡Está feo, ¿verdad? Ya casi llega el camarada Así es como tienen que trepar las palmas peligrosas camarada Trepen con seguridad Nunca traten de trepar debajo Esta no es tan peligrosa pero Me imagino que por allá Casi a la mitad o más arriba Se puedan desajar Se puedan venir para abajo las hojas Tiene cascara pero de todas maneras Por si las dudas Si pueden trepar por arriba es mejor Aquí andamos en ¿Qué es? Palizada California, creo Palizada ¡Ah! Aquí andamos ahora con el combatearlo Así mero es camarada Síganme su canal Carlos Santos Podador A ver si me ayuda a mi a trabajar también Pero Vamos enseñándolo A que trepe también Con precaución Va a tener un accidente o algo Va a tener un accidente o algo Va a tener un accidente o algo El accidente está el cabrón Síganme su canal Carlos Santos Podador Porque el accidente está el cabrón Síganme su canal Carlos Santos Podador Ya llegó allá arriba el camarada Ojo 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 Me tocó subir a esta barra Este es un encendedor de rodillas Trabaja todo bien Suave, si hago aves, suave Más que Voy a subir por aquel lado yo Por el lado de la Conexión de pechera Aquí o allá abajo donde lo quieran conectar Más que esta, hay una cadena chiquita Ahí esta Ni un problema A ver que tal sube En tan difícil A ver A ver espinita Espinita no se mete A ver A ver Ya vale Aquí Aquí están bravas las espinas A ver Aquí están bravas las espinas A ver Aquí están bravas las espinas A ver A ver A ver Si es cierto lo que hizo Calanga A ver Aquí están Los sistemas Aquí se les queda Todas las espinas A ver Esta buena La madre Esta Estaba Empecé bien Pero ¿Qué pasa? Está atorado Ando No está bien No está bien Está atorado Está atorado Está atorado ¿No? ¿Dónde? 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 Oh Se les hace caro Se les hace caro Indias espinas bravas Se les hace caro Se les hace caro Ya me atoré No está Ahí va Pero si Están bravas las espinas Esta madre tiene que subirlo calmado Porque Están bravas Están bravas las huellas Están bravas las huellas Otra vez Buen todo con calma voy a ver si porque no es bueno y 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 encendedor de rodillas ojo y 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